Cajas, sonido, dibujos, cajas con escenografía, los micrófonos, teléfono para la escenografía. Ay, miren, todos están de acuerdo con cantar Bonina al final. Perfecto. Tenemos que empezar a ensayar con todo, chicas, porque... Bien, me falta la ambientación de Indy. Tenemos que pensar en algo. Vamos a dibujar a la escenografía. Chicas. Ay, no. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen ustedes acá? ¿No te bastó con todo lo que nos hiciste? Uy, y toda esa mala onda, ¿por qué? ¿Así reciben a todo el mundo en el Phantom? No, Marcos. Solo a los que nos vienen con buenas intenciones. ¿Y por qué piensan eso? Justamente veníamos a hablarles de los Dancing Games. ¿Qué pasa con los Dancing Games? De likes, somos fans. Me gustaría hacer una colaboración con ustedes. ¿Desde cuándo les interesa lo que hacemos? El streaming que hicimos juntos fue muy lindo. Me encantaría volver a sentir el espíritu de Viu. Pero esta vez, con la estrella que faltaba. ¿Es un chiste? ¿Querés que la subimos al evento después de todo lo que nos hizo? Imagina la repercusión que ganarían con mi participación. Ya sabés que a nosotros no nos interesa la cantidad de Viu. Viu no es así. Si tienen tanta buena onda, ¿por qué no dejan que Carmín cante la final? ¿Es porque regresé a likes? No, es porque likes es lo peor y tú los ayudaste a sabotearles. Es por eso. No, no tienes ninguna prueba en mi contra. No necesitamos ninguna prueba. Sabemos que ustedes se manejan así. Wow, wow, wow. Esa es una acusación muy grave. Yo entiendo que se sientan muy mal por todo lo que les pasó, pero no me pueden acusar sin pruebas. Venimos con la mejor de las ondas a ofrecerles una colaboración y nos tratan así. No, no, yo no les creo nada. Ustedes siempre mienten. No tienen ninguna prueba en contra de nosotros. Pero sabemos muy bien que fueron ustedes. ¿No será que están inventando todas estas excusas para dejarnos afuera de los Dancing Games? ¿No será que están inventando todas estas excusas para dejarnos afuera de los Dancing Games? ¿No será que están inventando todas estas excusas para dejarnos afuera de los Dancing Games? ¿No será que están inventando todas estas excusas para dejarnos afuera de los Dancing Games? ¿No será que están inventando todas estas excusas para dejarnos afuera de los Dancing Games? ¿No será que están inventando todas estas excusas para dejarnos afuera de los Dancing Games? CC por Antarctica Films Argentina